¿Por qué escuchar los chillidos de personas que nunca hemos conocido cambia nuestra propia reacción a un programa de televisión? Nuestro pensamiento y nuestras reacciones, y realmente la psicología de lo que estamos viendo, pueden ser influenciados por las reacciones a nuestro alrededor. Los psicólogos han documentado durante mucho tiempo el hecho de que tendemos a copiar el comportamiento de otras personas de manera inconsciente. Las pistas de risas son uno de los casos más comunes de contagio emocional en acción. Pero el contagio emocional también puede usarse de formas más maliciosas, porque no todos ahí afuera quieren hacernos reír. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dianara Torres. El sonido de la risa. Hay personas que lo estudian, personas como Ben Glenn. Esta extensa secuencia de risas del programa de Jack Benny, sin duda es una de las mejores de todos los tiempos. Jack Benny fue el comediante más grande de su época. Su programa se transmitió por radio y televisión durante más de 30 años. Se dice que The Jack Benny Show era el único programa que el presidente John F. Kennedy veía religiosamente. Sus chistes probablemente han generado más risas de los de cualquier otro comediante en la historia del entretenimiento. En esta escena, el comediante Johnny Carson acaba de señalar que no tiene idea de cómo Jack Benny se mantiene tan joven. El chiste que hace carcajearse al público es la revelación de que Jack se mantiene joven porque es un robot. Y su personal lo va desmantelando poco a poco, poniéndolo en almacenamiento durante la noche. Pero las risas que escuchas en esta escena no son del todo auténticas. Están añadidas después. Las risas se añaden para mejorar las reacciones auténticas de la audiencia con reacciones pregrabadas. Añadir reacciones auténticas. Ese es el truco que quizás conozcas como risas enlatadas o risas grabadas. El hombre con quien estoy hablando, Ben Glenn, es un historiador de la televisión y un experto en la historia de esta técnica. Él ha escuchado cada grito falso y risa editada en la historia de la televisión de los Estados Unidos. Tengo 54 años. Soy de la generación de la televisión. Siempre me pregunté, ¿por qué nadie habla de esto? Pues porque las risas enlatadas fueron una parte crítica e integral de estos programas y también de su éxito. Hoy en día, las risas enlatadas son bastante comunes. Pero me sorprendió conocer la historia secreta de cómo se desarrolló esta técnica. Las risas enlatadas comenzaron en serio en 1950, cuando un ingeniero llamado Charles Douglas, que trabajaba en CBS como ingeniero de sonido, desarrolló no solo la idea de que se podían insertar risas pregrabadas, sino que también construyó y diseñó por sí mismo en la cochera de su casa el aparato para usar cintas con reacciones cuidadosamente seleccionadas que podrían insertarse en programas de televisión. Y entonces, ¿de dónde las sacó? Las originales, ¿de dónde provenían esas grabaciones? Bueno, pues esa es la pregunta que todos hacen. Así que yo me propuse empezar a investigar. Los hechos son muy difíciles de descubrir, porque era un secreto muy bien guardado en Hollywood. La investigación oral de Ben lo llevó a escuchar una y otra vez tanto las risas enlatadas clásicas como las primeras comedias de la televisión. Al final, logró descubrir que Douglas creó sus pistas de risas grabando a las verdaderas audiencias de estudio que veían a los primeros comediantes como Red Skelton, Lucille Ball, Abbott y Costello. Bueno, también hay un informe de que algunas de las primeras risas enlatadas de la década de 1950 provienen de una actuación de Marcel Marceau en Los Ángeles. Y, por supuesto, eso tendría sentido, ya que él era un mimo y no había música ni ninguna distracción, ruido, etcétera, que interfiriera. Ben me contó algo que me sorprendió por completo. Esas risas grabadas antiguas todavía se usan hoy en día. Las mismas carcajadas y gritos que la gente escuchaba en los años 50 todavía se agregan a los programas de televisión modernos. Así es. De hecho, estamos escuchando reacciones que fueron grabadas hace décadas. Son personas que ya no están vivas. Sí, pero vivan en día. Es como si estuviéramos contagiándonos de las emociones de otras personas, como si fuera un resfriado común. Y si es así, ¿cómo podemos protegernos contra los sentimientos que no queremos adoptar de otras personas? Nuestras mentes nos están diciendo constantemente qué hacer para ser felices. Pero, ¿y si nuestras mentes se equivocan? ¿Y si nuestras mentes nos mienten, alejándonos de lo que realmente nos hace felices? La buena noticia es que entender la ciencia de la mente es lo que nos apunta a todos en la dirección correcta. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Diana Ana Torres. Las risas enlatadas modernas solo tienen unas pocas décadas de antigüedad. Pero los diseñadores de comedia han estado usando técnicas similares durante siglos. Si lo piensas bien, en el siglo XVI, las obras de Shakespeare se representaban frente a un público extremadamente ruidoso que, por un lado, animaba al protagonista y por el otro, abucheaba al villano. Hay registros de eso. Shakespeare colocaba a personas en la audiencia para que reaccionaran de cierta manera y así estimularan a los demás miembros de la audiencia. Shakespeare no estaba solo. Existe una larga historia de manipular audiencias en vivo de esta manera. En los teatros de ópera de Francia empleaban grupos enteros de clackers, personas contratadas que se sentaban en el auditorio listas para guiar a la audiencia pagada en la reacción que el guión requería. Algunos miembros de la clack incluso tenían especializaciones. Los rears eran expertos en reír, mientras que los pleurers podían llorar a voluntad. Los productores de televisión en sus inicios también se dieron cuenta del poder de estas técnicas. Les habría encantado contratar clackers profesionales para mejorar la reacción de su audiencia en el estudio, pero no podían permitirse algo tan extravagante. El nuevo avance en tecnología de risas de Charles Douglas ofrecía una alternativa tentadora, aunque totalmente fabricada. Todo el proceso era artificial desde el principio hasta el final. En pocos años, Douglas logró elevar las pistas de risas desde simples risas enlatadas hasta una verdadera forma de arte. No solo estaba levantando risas. Era como si fuera un director de orquesta y los miembros risueños del público fueran su orquesta. Se quedaba hasta tarde por la noche en su sala de estar, escuchando bucles de cintas y también cortando y extrayendo reacciones. Las ajustaba para resaltar una risa específica y suprimir las risas de fondo. A menudo las aceleraba para que parecieran aún más alegres. O ya sabes, más intensamente divertidas. La máquina que construyó podía contener hasta 320 reacciones. La nueva máquina de Douglas le permitió convertirse en el maestro de la manipulación emocional televisiva. Pero la mayoría de los programas no podían pagar su nueva y exquisita artesanía. Charles Douglas cobraba alrededor de 100 dólares al día. Si eso estaba fuera del presupuesto de algunas compañías de producción, pues se encontraban una especie de pista de risas preexistente de bajo presupuesto. Por ejemplo, The Adventures of Ossie and Harriet, que era un programa enormemente popular en su época. Solo usaba una reacción sin importar la situación. Era como la misma risa. The same way. The exact same way. Exactamente. La misma risa. Pero pronto, los programas se dieron cuenta de que necesitaban ser un poco más profesionales con su edición para que el chiste funcionara, lo que hizo que la pista de risas de Douglas estuviera aún más solicitada. Y fue entonces cuando Douglas se dio cuenta de que podía añadir efectos más que solo las risas. Lo que vemos es que la pista de risas se expande más allá de las risas. Y algunas de mis reacciones favoritas son las de sorpresa. Hay mujeres que hacen pequeños chillidos. Oh, oh, oh. Así que la pista de risas se expandió más allá de las risas para incluir toda la gama de cómo podría reaccionar una audiencia. Pero, ¿por qué era tan poderosa la técnica de Douglas? ¿Por qué escuchar los chillidos de personas que nunca hemos conocido cambia nuestra propia reacción a un programa de televisión? Si has escuchado alguno de los episodios anteriores, sabes que experimentar un evento como comer un pedazo de chocolate al mismo tiempo que otra persona puede hacer que esos eventos sean más intensos. Pero la psicología muestra que compartir un evento con otra persona también puede cambiar nuestra experiencia de ese evento de otras maneras. Nuestro pensamiento y nuestras reacciones y realmente la psicología de lo que estamos viendo pueden ser influenciados por las reacciones a nuestro alrededor. Los psicólogos han documentado durante mucho tiempo el hecho de que tendemos a copiar el comportamiento de otras personas de manera inconsciente y la mayoría de las veces sin siquiera darnos cuenta. En un estudio realizado por Tania Chartrand y colegas, llevaron a los sujetos al laboratorio y les dijeron que deberían trabajar con otra persona para describir un conjunto de fotos de revistas. Pero las fotos no eran parte del experimento. Sin que el sujeto lo supiera, las personas elegidas como sus compañeros eran en realidad clackers experimentales o cómplices, como los llamaban los científicos. Eran personas contratadas por los investigadores para comportarse de una manera específica. ¿Se frotaban la cara varias veces? ¿O tocaban sus pies repetidamente? Chartrand y colegas querían saber cómo afectaban estos comportamientos a los sujetos. Resulta que estar cerca de alguien que se toca la cara hacía que los sujetos tocaran su propia cara con más frecuencia. Mientras que estar cerca de alguien que se tocaba sus pies hacía que los participantes tocaran sus pies más a menudo. Aunque ambos comportamientos son realmente extraños, este resultado y muchos otros muestran que tendemos a imitar inconscientemente el comportamiento de los demás. Un fenómeno que los investigadores llamaron el efecto camaleón. Literalmente estamos copiando el comportamiento de otras personas, pero no solamente copiamos el comportamiento de otras personas. Los investigadores se han dado cuenta de que hay una estrecha conexión entre comportarse de cierta manera y sentirse de cierta manera. El acto de actuar de cierta manera, digamos sonreír o fruncir el ceño, puede influir en cómo nos sentimos. La investigación ha demostrado que adoptar una expresión facial feliz puede mejorar inconscientemente nuestro estado de ánimo. También hay estudios que muestran que cuando no podemos hacer expresiones faciales, se vuelve más difícil experimentar emociones. Chartrand demostró esto en un experimento inusual. Probó si las mujeres que recibieron inyecciones de Botox, que paraliza los músculos faciales, tenían dificultades para reconocer las emociones en los demás. Descubrió que no poder hacer una expresión facial específica dificulta reconocer esa emoción en los demás. ¿Qué tiene que ver todo esto con las risas enlatadas? Bueno, si los miembros de la audiencia imitan naturalmente las reacciones de quienes los rodean, entonces no solo se comportarán de manera diferente cuando escuchen una pista de risas, riendo un poco más, sino que también se sentirán diferentes debido al contagio emocional. Literalmente estamos captando las emociones de otras personas. Escuchar a otras personas reírse de un chiste nos hace pensar que el chiste es realmente más divertido. Pues sí, es reconfortante, como decir, ah, sí, no soy el único que encuentra eso gracioso. Eso me valida, eso es divertido. Los seres humanos no solo somos camaleones en nuestro comportamiento, sino también en nuestras emociones. Somos tan susceptibles a las emociones que nos rodean como a una enfermedad altamente contagiosa. Pero a menudo no nos gusta pensar que nuestras emociones pueden ser tan cambiantes. Lo que significa que a pesar de su presencia generalizada, no todos eran fanáticos de la tecnología de la pista de risas de Douglas. Creo que el término risas enlatadas era peyorativo y era utilizado por críticos y probablemente productores y escritores que despreciaban el uso de reacciones pregrabadas. Pero las pistas de risas persisten porque realmente funcionan. Hacen que un programa parezca más divertido, aunque no nos guste admitirlo. Eso se vuelve claro cuando escuchamos programas que prescinden de un poco de endulzamiento. Algunas cadenas de televisión intentaron crear lo que llamaban una comedia de prestigio, que no tenía pista de risas en absoluto. Una de ellas fue Frank's Place en CBS. También estaba The Days and Nights of Molly Dove y lo presentaban como un distintivo de honor, diciendo que no necesitaban pista de risas. Pero la verdad, estos programas no llegaron a ningún lado. Se desvanecieron en el olvido. Nadie los recuerda ahora. ¿O sí? El otro día le enseñé a mis hijos un programa de televisión moderno sin sus risas enlatadas, para demostrar este mismo punto. Hola, disculpe, ¿cuánto cuesta alquilar un coche? Así que en YouTube alguien ha quitado la pista de risas de un programa y suena muy extraño. Bueno, en los montones de Rocky Mountains, bueno. Buenas tardes, pues eso depende del tiempo. Bueno, pongamos que llueve. No es que no haya chistes. No son chistes, pero llenan el espacio con esto para hacerte pensar que todo es gracioso. Como escuchamos a otras personas reaccionando, es contagioso. Las pistas de risas son uno de los casos más comunes de contagio emocional en acción. Aunque no queramos admitirlo. Disfrutamos más de los programas de televisión cuando hay risas enlatadas. Pero el contagio emocional también puede usarse de formas más maliciosas. Porque no todos ahí afuera quieren hacernos reír. Algunas empresas hoy en día ganan dinero no haciéndonos sentir bien, sino haciéndonos sentir mucho peor. Laboratorio de la felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Diana Torres volverá enseguida. Abrí mi correo electrónico y había cientos de correos. La mayoría decían cosas como, ¿cómo te atreves a hacer esto? Qué poco ético. Otros amigos me escribían diciendo, debes conseguir un abogado y espero que estés bien. Él es Jeff Hancock. En el 2014, Jeff se encontró con una tormenta de odio en su inbox. Durante los siguientes cinco o seis días, podía saber literalmente dónde estaba saliendo el sol en el mundo según los lugares de donde estaba recibiendo correos de odio. El nivel de indignación extrema que Jeff había provocado era impresionante. Pero, ¿qué había hecho Jeff para generar tanta furia de desconocidos? Realizó un experimento para manipular las emociones de las personas en línea. Y a ellos no les gustó. Recuerdo que en la primera vez que leí sobre el contagio emocional, el autor usó la metáfora de que podías cortar las emociones en el ambiente con un cuchillo. Y conozco esa sensación. Entras en una habitación y puedes pensar, oh, aquí hay tensión. La mayoría de los psicólogos estudian el contagio emocional en el contexto de interacciones sociales del mundo real como estas. Pero Jeff quería saber si también podía captar las emociones de las personas de manera más sutil, a través de una forma relativamente nueva de comunicación humana, la escritura. Hasta los años 40, más de la mitad de la población del planeta era analfabeta, por lo que no dejaban ningún registro de sus comunicaciones. Y ahora, si le preguntas a uno de tus oyentes de podcast si han escrito algo hoy, casi todos dirían que sí. Olvidamos que el texto es una forma completamente nueva de comunicación para nuestra especie. Durante mucho tiempo, la mayoría de los científicos simplemente asumían que las emociones no podían transmitirse tan fácilmente a través de las palabras escritas como lo hacen cara a cara. Realmente odiaba esta idea de que no se pueden comunicar emociones en el texto, como en los correos electrónicos y cosas así. La investigación de Jeff mostró que los participantes captan las emociones de otras personas a través del texto, como en un correo electrónico rápido o un comentario en línea, tan fácilmente como lo hacen en interacciones cara a cara del mundo real. Por un lado, es sorprendente. Como decir, wow, ¿cómo puedes notar emociones en el texto? Y luego piensas en tu autor favorito. Y por supuesto, tienes estos sentimientos súper intensos a través del texto. Recuerdo haber leído Game of Thrones. Y está el evento de la boda roja, donde matan a personas que no esperabas que murieran. Y estaba tan furioso que tuve que dejar de leer y salir a dar un paseo. Y fue solo uno de esos ejemplos de él. ¿Por qué pensamos que no se puede comunicar emoción a través del texto o en línea? Pero hay varias razones por las que el texto que leemos en línea es un medio de comunicación diferente que las emociones rápidas que experimentamos con otras personas. La primera diferencia es la longevidad. Cuando me río de un chiste gracioso, solo escuchas esa señal por unos segundos. Es cierto que hasta hace muy poco en la historia humana, todo lo que decíamos y hacíamos desaparecía. Y ahora, dejamos registros. Los comentarios que la gente deja pueden seguir afectando nuestras emociones durante muchos años. Por ejemplo, el escritor Kurt Vonnegut. Lleva años muerto, pero sus frases todavía hacen reír y estremecerse a las personas. Pero hay una segunda forma en la que el texto, especialmente el texto en Internet, es diferente. No tenemos tanto control sobre quién afecta nuestras emociones. Evolucionamos para estar cerca de un pequeño número de personas, lo que significa que la mayoría del contagio emocional cara a cara ocurre entre personas que se conocen bien. Pero en el Internet, nuestras emociones se ven afectadas tanto por personas cercanas como por personas que ni siquiera conocemos en la vida real. Debería tener una especie de sentimiento contagioso. Si mi mamá publica algo que la perturba, debería sentir empatía y tener una respuesta negativa. Pero si estoy leyendo los comentarios de un partido de hockey que tuvo lugar anoche y alguien llamado, no sé, usuario número 83 está molesto o enojado, eso no debería afectar mi estado emocional. Y sin embargo, debido a algunos aspectos automáticos de cómo respondemos a las emociones de los demás, puede desencadenar cosas en mí. Cuando estamos en el Internet, no solo nos rendimos a las emociones de personas como nuestros familiares, personas que conocemos y nos importan. Luego están estas personas desconocidas que nunca espero volver a ver. No tengo idea de quiénes son en realidad. Y podemos llamar a eso la red desconocida. Podría tratarse de un agente ruso, podría ser algún estafador en Nigeria y, normalmente, en el mundo cara a cara, es muy fácil mantener esos dos tipos de contactos separados. Por lo tanto, esas dos redes no se superponen. Pero en Internet, y en algo como el feed de noticias de Facebook, esos dos mundos se superponen completamente y se sitúan justo encima el uno del otro. Es muy fácil para un agente ruso poner algo en mi feed o mi espacio publicitario. Y esto significa que nuestras emociones no solo son afectadas por las personas que importan. También, en teoría, captamos las emociones de primos terceros que no hemos visto en años. Desconocidos al azar, publicistas, bots, realmente cualquier cosa que termine en nuestro feed de noticias. El feed de noticias de todos es enormemente grande. Resulta que, debido a los efectos de la red, si tienes, digamos, 300 amigos en Facebook, tendrás miles de piezas posibles de contenido para ver en tu feed de noticias. Y lo que Facebook descubrió muy rápidamente fue que mucha de esa gente lo encontraba poco interesante y atractivo. Así que desarrollaron algoritmos para tratar de predecir cuáles serían las 20 o 30 piezas más interesantes para una persona. Básicamente, lo que sucede es que una pieza de contenido llega y el algoritmo clasifica y dice, por ejemplo, a Jeff le interesaría mucho esto, lo pondremos en la parte superior de su feed, o a él no le interesaría en absoluto, lo pondremos al final, como el número 1500. Por lo tanto, el feed de noticias de todos está curado algorítmicamente. Y ahora, en 2023, la mayoría de la gente lo sabe. Y creo que en 2014 esto no era muy conocido y creo que fue una gran parte de la indignación. Oh sí, la indignación. ¿Por qué todos se enojaron tanto con Jeff? Resulta que Facebook estaba interesado en ver si sus usuarios estaban experimentando contagio emocional a partir de las publicaciones que leían. En particular, estaban preocupados por algunos estudios que sugerían que las personas podrían sentirse mal al ver su feed de noticias. Sería muy malo, por muchas razones obvias, si uno de sus principales productos causara depresión o emociones negativas en sus usuarios. El gigante de las redes sociales diseñó un experimento para determinar el impacto emocional de las publicaciones de Facebook, sin que los sujetos lo supieran. Decidió ajustar el algoritmo del feed de las noticias para dos grupos de prueba diferentes de usuarios. El primer grupo, el grupo de contenido negativo, vio menos contenido malo en su feed de noticias. Nunca desapareció. Siempre estaba en su feed, pero tenía menos probabilidades de verlo. Pero había otro grupo o condición que veía su feed de noticias alterado en la otra dirección emocional. Si estabas en la condición de emoción positiva, en un grupo más controvertido, entonces las publicaciones con emociones positivas se moverían hacia abajo en tu feed y tendrías menos probabilidades de verlas. ¿Este cambio en el feed de una persona afectaría las emociones que ellos mismos expresaban en sus propias publicaciones? ¿Los usuarios captarían automáticamente las emociones que veían en su feed? Eso es lo que descubrimos. Así que, si estabas en la condición de ver menos publicaciones positivas, escribirías unas cuatro palabras positivas menos en las próximas mil palabras que publicaras en Facebook. Jeff y sus colegas habían demostrado que las personas captan las emociones que ven en su feed. Fue un resultado importante. Las personas en línea, muchas de las cuales ni siquiera has conocido, pueden hacerte sentir más feliz o más triste en tu vida real offline. Recibió un poco de atención de los medios. Recuerdo que Jimmy Fallon hizo una broma al respecto en uno de sus monólogos. Recuerdo pensar, está bien, Jimmy Fallon hizo una broma. Eso es un punto a favor. Genial. Y después de eso, pensé, está bien. Supongo que eso será todo para el estudio. Jeff no podía haber estado más equivocado. Comenzaron a llegar cartas de odio, y no solo durante cuatro semanas después de su estudio, sino durante años. ¿Cómo te atreves a manipular mi feed de noticias? Y la ira pública que provocó no solo lo afectó a él. Mi esposa fue afectada emocionalmente de manera muy negativa. Quiero decir, encendía la radio, la televisión, revisaba su correo electrónico, o entraba en Twitter y solo veía cómo criticaban a su esposo, como si fuera un monstruo sin ética. Y olvidas que tu trabajo no solo eres tú, sino también todas las personas que te han apoyado. El estudio de Jeff planteó preguntas que nunca antes se habían hecho sobre el papel de las redes sociales en nuestras vidas emocionales. Creo que durante mucho tiempo la gente veía esas dos cosas como dos mundos diferentes. Está lo que sucede en las redes sociales o en línea, y luego está el mundo real. De repente, las personas se dieron cuenta de que ambos son mundos reales y lo que lees y las emociones que obtienes al enterarte de tu red social no desaparecen una vez que apagas la pantalla. En realidad te acompañan y pueden influir en tus interacciones físicas. Sin embargo, algo ha cambiado para Jeff. Su estudio ha afectado la forma en que él comparte cosas emocionales en línea. Siempre intento ser una persona positiva cada vez que uso alguna forma de tecnología. Soy muy consciente de los posibles efectos de escribir cosas negativas. Jeff tiene razón, y explicaremos con más detalles después del corte. Cuando escuchamos por primera vez sobre el estudio de Facebook, podemos sentirnos existencialmente amenazados, desde las risas grabadas hasta los feeds manipulados. Parece que otras personas nos afectan constantemente y que nuestras emociones están completamente fuera de nuestro control, incluso sujetas a manipulación. Pero cuando empiezas a entender cómo funcionan estas técnicas y te das cuenta de que estas fuerzas se usan en tu contra, puedes reaccionar de manera más positiva a todo este contagio emocional. Porque así como somos afectados por las emociones de los demás, nuestras emociones también afectan a otras personas. Y eso significa que podemos tener mucho más control sobre nuestro propio clima emocional de lo que pensamos. Podemos convertirnos en la risa que queremos escuchar en el mundo. Laboratorio de la felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Diana Torres volverá enseguida. Cuando mi hija era muy, muy pequeña, tenía unos cuatro años más o menos. Y la estaba regañando por algo, no de manera especialmente agresiva. Fue simplemente un regaño. Y ella me dijo, estás haciendo que me contagie de tus emociones negativas. Y yo pensé, bueno, en realidad, eso es un poco el objetivo. Esta es Sigal Barsi, una profesora en la Escuela de Negocios Wharton. Sigal es una experta en contagio emocional y específicamente en cómo podemos usar este fenómeno para hacernos un poco más felices a nosotros mismos y a nuestras organizaciones. La razón por la que empecé a estudiar el contagio emocional fue porque estaba en un lugar de trabajo y había una mujer allí. La llamaremos Megan. Y yo no le reportaba directamente. A ver, en realidad, ni siquiera tenía que trabajar mucho con ella. Pero era una persona muy negativa. Y un día se fue de vacaciones y noté que había una diferencia palpable en el ambiente laboral entre todos los que estábamos en esa oficina abierta. Los hombros de la gente parecían relajarse y estaban más felices y relajados. Luego, cuando ella regresó de vacaciones, todo volvió a ser como antes. Y recuerdo pensar, ¡guau! Esta persona está teniendo un efecto tremendo en nuestro estado de ánimo, incluso cuando no tenemos que interactuar con ella directamente en cuestiones laborales. Sigal ha explorado cómo los estados de ánimo se transmiten a través de una organización, cómo el contagio emocional puede dar forma a todo un grupo o incluso a la cultura de todo un lugar de trabajo. Puedes imaginar un grupo de trabajo donde alguien entra de muy buen humor. Todos los demás están, digamos, más o menos neutrales. Esa persona entra, está animada, cálida y contagia a todos los demás. O también puedes imaginar lo contrario, que alguien llega de muy mal humor y todos estaban más o menos bien, pero ahora lo están sintiendo. La mayoría de las veces esto ocurre como un proceso automático debido a la imitación del comportamiento, imitando las expresiones faciales y el lenguaje corporal y luego a través de diversos procesos fisiológicos. Lo que realmente sucede es que sentimos esas emociones. El proceso que describe Sigal es bastante intuitivo. Probablemente es obvio que las personas pueden afectar el estado de ánimo de los demás en el lugar de trabajo. Pero como teórica organizacional también me interesaba saber lo siguiente. Bien, si esto sucede, ¿tiene algún efecto? ¿Influye en el comportamiento de la gente? Sigal probó si el contagio conducía a resultados negativos en el lugar de trabajo. Hizo que sus trabajadores realizaran una serie de tareas financieras, incluidas decisiones difíciles sobre asignaciones monetarias. ¿Tomaron los trabajadores peores decisiones cuando estaban en presencia de una sola persona con mal humor? Lo que descubrimos es que en las condiciones de contagio emocional positivo, los grupos tuvieron menos conflictos, fueron más cooperativos y distribuyeron el dinero de manera diferente, más colectivamente. Esto fue una evidencia muy poderosa de que A. Sí, las emociones son contagiosas y B. que realmente influyen en los resultados laborales. El estudio de Sigal ha sido replicado en varios entornos experimentales y de campo, desde equipos de cricket hasta sucursales bancarias y cafeterías. Al igual que la gripe, el mal humor puede transmitirse rápidamente. Puede influir en el desempeño de todo un equipo e incluso afectar la forma en que los trabajadores de primera línea interactúan con sus clientes. Una de las partes más engañosas del contagio en el lugar de trabajo es el hecho de que el proceso es recíproco. Un sentimiento negativo, como el de Megan en la oficina, no solo pone de mal humor a las personas a su alrededor. Esas personas luego se convierten en sus propias influencias haciendo que todos estén más irritados y estresados. Y así sucesivamente. Este tipo de círculo vicioso emocional es lo que Sigal se refiere como espiral afectiva. Literalmente es una espiral y podemos tener espirales ascendentes y espirales descendentes. El problema es que a menudo olvidamos que estas espirales son más comunes de lo que pensamos. Una y otra vez en estudios de investigación se ha demostrado que las personas en realidad no saben qué está ocurriendo. Y de alguna manera, lo que encuentro tan emocionante de poder hablar de esto con la gente es que al hacerles saber que es un fenómeno que está sucediendo, entonces están mucho más conscientes de ello si quieres protegerte contra el contagio emocional. Porque todos tenemos nuestras propias Megan en la oficina, ¿sabes? Para bien o para mal. Sí, exactamente. Y ¿sabes qué? Todos somos Megan de alguna manera. Y con eso me refiero a que todos tenemos estados de ánimo, ¿verdad? Todos variamos bastante de forma dramática a lo largo del día, a lo largo de la semana. Y ser realmente conscientes de eso puede ayudarnos a entender cómo afectamos a otras personas. Sigal ha dado en el clavo con algo realmente importante aquí. Si no trabajamos en nuestras propias emociones, podemos comenzar involuntariamente una espiral descendente en nosotros mismos. Nuestra negatividad probablemente será captada por los demás a nuestro alrededor, lo que luego se transmitirá de vuelta a nosotros. Podemos ser inadvertidamente el primer paso negativo en una cadena casual que nos lleva a experimentar más miseria. Afortunadamente, la investigación de Sigal ha demostrado muchas formas en las que podemos cambiar nuestras expresiones para suavizar situaciones emocionales negativas, tanto en el trabajo como más allá. Digamos que estás en una entrevista de trabajo con alguien y ves que está muy nervioso. ¿Sabes? Una de las peores cosas que puedes decirle a alguien es, cálmate. Si reduces un poco tu ritmo, miras de manera alentadora, cambias tu tono, como probablemente puedes escuchar que lo estoy haciendo en este momento, eso naturalmente calmará a esa persona para que puedas tener una entrevista más clara como líder. Si tienes personas que se están asustando a tu alrededor, por ejemplo, muéstrales las emociones que serán las más productivas en esa situación. Si entiendes que tienes esta otra forma de conseguir que tu equipo esté en sintonía y donde necesita estar. Sigal ha centrado gran parte de su investigación en el miembro de un equipo que tiene el papel más poderoso en las emociones del grupo, el jefe. Cuando escucho sobre un grupo o una organización con un ánimo muy bajo, una de las primeras preguntas que hago es cómo llega el líder por la mañana. ¿Llega el líder entusiasmado, lleno de energía, hablando con la gente? ¿O llega el líder con la sensación de que tiene el peso del mundo sobre sus hombros y realmente está estresado? La gente siempre está prestando atención a los líderes y literalmente captan el estado de ánimo del líder. Actualmente, Sigal está trabajando en varios programas de capacitación para que los líderes regulen sus emociones, tanto interna como externamente, de manera que mejor ayuden al grupo. Pero el primer paso es simplemente darse cuenta de que nuestras emociones pueden afectar el estado de ánimo y rendimiento de un equipo. El conocimiento es poder. Cosas como lo que estás haciendo ahora con este episodio permiten que las personas sepan que esto existe y es empoderador porque hay cosas que puedes hacer para tratar de no contagiarte con las emociones de otra persona. La otra parte empoderadora de esto, sin embargo, es saber que podemos cambiar el estado de ánimo de los demás. La buena noticia es que el trabajo de Seagal sugiere que podemos ser el cambio emocional que queremos ver en el mundo. Le pregunté si este trabajo la ha hecho sentir esperanzada, si cree que realmente podemos abordar todos los aspectos negativos en la oficina y en nuestras vidas. Absolutamente. La espiral afectiva puede comenzar con nosotros. Absolutamente. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este episodio? Primero, somos mucho más afectados por las emociones de otras personas de lo que pensamos. Inconscientemente y automáticamente captamos el dolor, la desesperación, la emoción, la ira, la alegría, la tristeza y la serenidad de todas las personas con las que nos encontramos. Ya sea un amigo cercano en una fiesta, el tipo detrás de nosotros en la fila de una cafetería, algún quejumbroso de Reddit o incluso la voz de un hombre de los años 50 que ya está muerto riendo histéricamente en una mala comedia de televisión. Al copiar instintivamente el comportamiento de los demás, asumimos e irresistiblemente lo que sienten. Nos guste esa sensación o no. Pero también hemos aprendido que tenemos más control de lo que pensamos. Podemos ser más conscientes de cómo las personas con las que interactuamos en línea nos afectan y ser cuidadosos con lo que nosotros mismos publicamos. Podemos controlar si somos como Megan en la oficina o si brindamos calma en un momento difícil o si somos la risa que todos realmente, realmente necesitan. Y eso significa que escuchar este podcast y seguir sus consejos no solo ayudará a tu felicidad. Hacer cambios en tu propia vida puede ser la semilla positiva que transforma el bienestar de quienes te rodean. Así que si quieres ser una fuerza para el bien y ayudar a que la alegría se propague un poco más, espero que regreses para el próximo episodio de Laboratorio de la Felicidad. Esto ha sido Laboratorio de la Felicidad. La adaptación que acabas de escuchar es una producción de Euphoria Podcast y Pushkin. Está basada en el trabajo de la doctora Lori Santos y es presentada por mí, Dayanara Torres. No te olvides de darle follow en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún episodio. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres. Escúchanos en el app de Euphoria o en el canal de YouTube de Euphoria Podcast, Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!